¡Gracias! Entre las flores del campo te das y te canto, tú eres para mí Bajo la luna te vi y te soñé tan feliz Entre las flores del campo te das y te canto, tú eres para mí Cariñito, sola, sola, ya estoy llorando Cariñito, cuantas promesas te hiciste, te quiero tanto, dijiste Todo fue mentira, cuantas promesas te hiciste, te quiero tanto, dijiste Todo fue mentira, ay, 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 mi suerte Después se rompió, me Doblando la callecita, vida te espero en febrero, carnavales Doblando la callecita, vida te espero en febrero, carnavales Ay, 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 mi suerte Todas las flores del campo te espero en él Te espero en febrero, carnavales Día, casi, acércita, vida te espero en febrero, carnavales